Año de consolidación y recuperación de los servicios a la dependencia en Castilla-La Mancha. A partir del 2011 se notan un poco los recortes y es justamente en el año 2016 donde estamos viendo que volvemos a retomar cifras similares a las que había en el 2011 y esperemos que esta tendencia de alguna manera continúe. 12 meses en los que se han beneficiado 5.531 personas más con respecto al año anterior según datos oficiales del inserso. Además se han reducido las solicitudes pendientes de valorar 2.617 menos que el año anterior al mismo tiempo que se han sacado más de 5.900 personas del llamado limbo de la dependencia. El limbo de la dependencia es el número de personas que habiendo ya recibido la valoración todavía no han disfrutado de las prestaciones a las que tienen derecho. Si seguimos a este ritmo de inversión que se ha iniciado en este último año tardaríamos cuatro años en disolver ese limbo de la dependencia. Prestaciones de teleasistencia, ayudas a domicilio, centros de día, residencias... ...en total Castilla-La Mancha ofrece 50.528 prestaciones. Uno de los retos más importantes que ha afrontado en el último año el gobierno regional es haber reducido los tiempos de espera. El objetivo del gobierno regional y de esta dirección provincial ha sido reducir los tiempos de espera. Y en un año, en tan solo un año, sí que podemos estar satisfechos porque hemos reducido en la mitad. Estábamos tardando más de 18 meses en resolver un expediente de dependencia y ahora lo estamos resolviendo en nueve meses y medio. En total en la región hay casi 84.000 solicitudes activas. Y es en Toledo, la provincia donde se registra el mayor número de ellas, y en Guadalajara, la provincia donde menos. Los tiempos prolongados y permanentes en el tiempo. Sin embargo, esta población ha ido en aumento. Tenemos 27.000 personas mayores de 85 años que había cuando se aprobó la ley de dependencia. Y sin embargo, con los recortes, se han ido reduciendo las prestaciones. A pesar de los avances conseguidos en el último año, desde el gobierno regional insisten en continuar la senda de la recuperación del sistema de atención a la dependencia. Reclaman al gobierno de España que cumpla con lo que dice la ley, que asuman el 50% del servicio en lugar del 18% que hace el sistema, frente a un 19% del usuario y el 63% del gobierno regional.